Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Pachuca, Hidalgo, en el primer tianguis de Pueblos Mágicos 121 Pueblos Mágicos reunidos aquí en Pachuca, en las instalaciones de la Feria ¿Qué les parece y me acompaña? Vamos a ver qué encontramos allá adentro Y bien amigos, hemos llegado a las instalaciones de la Feria Ya entramos, ya nos revisaron, todo es muy seguro aquí, muy familiar Y bueno, vemos que hay dos pabellones de este lado, un tercero más allá dedicado a Reino Unido, país invitado ¡Vamos a conocerlos! Y bien amigos, como todos sabemos, a Rancho Grupero le gusta viajar, por eso hoy traemos nuestra mochila Y nos encontramos ya en el interior del primer pabellón de los Pueblos Mágicos ¿Qué les parece si vamos a conocer los 121 pueblos mágicos que se reúnen en el tianguis turístico aquí en Pachuca, Hidalgo? ¡Acompáñenme! Y bien amigos, estamos en el pabellón de Guamantla, Tlaxcala Muchos dicen en internet que Guamantla no existe, pero sí, sí existe, es real Y hay muchas cosas que ver, tienes 10 segundos, es el reto de los 10 segundos el día de hoy en el tianguis turístico Para invitar a la gente que vayan a Guamantla, Tlaxcala Mira, en Guamantla tenemos alfombras, tenemos lo que es la tradición de títeres Tenemos el Museo Nacional del Títere, que no se lo deben de perder, único en la región Tenemos también lo que es una fiesta taurina tan apegada Tenemos lo que es el Museo Taurino, vuelos en globo Tenemos 12 haciendas, ganaderas, pulqueras, agrícolas, se van a divertir Créanme que el municipio de Guamantla los recibe con los brazos abiertos Tenemos la atención en diferentes módulos de información turística y estamos a sus órdenes Ya está, bueno, se pasó de los 10 segundos, pero ahí está el reto cumplido Tienen que ir a Guamantla y te faltó algo, mira, aquí andan algunos todavía, acabo de ir Los Tlaxcales Sí, Tlaxcala, Tlaxcala quiere decir lugar de tortilla de maíz o pan de maíz Entonces hay Tlaxcales, tenemos un platillo que se llama pollo a la tocaclán Es un pollo entomatado con champiñones, cebolla moradita, hervido a la penca de maguey También lo deben de probar Ahí está, bueno, vamos a continuar nuestro recorrido Ya saben por qué tienen que ir a Guamantla, Tlaxcala Nos encontramos con un pabellón que a mí me gusta mucho por dos cosas Una porque ya fuimos a grabar ahí el Rancho Grupero Otra por el café, estamos en Orizaba Y estamos haciendo el reto a todos los pabellones Tienes 10 segundos para decir por qué tienen que ir a Orizaba y qué es lo mejor de Orizaba Lo mejor de Orizaba es el teleférico y los invitamos a Orizaba porque es bueno, bonito y barato Ahí está, 10 segundos cumplió el reto Los invitamos, vamos a continuar y los invitamos a que entren a nuestra página porque tenemos mucho más de todo esto No le cambien, seguimos en Rancho Grupero Seguimos nuestro recorrido por los pabellones, 121 pabellones de pueblos mágicos de aquí de la República Mexicana Y estamos haciendo el reto, letras al reto 10 segundos para decir por qué tienen que ir a Jico y qué es lo mejor de Jico Ok, Jico tiene varios nombramientos además de Pueblo Mágico, Joya de Veracruz, Puerta de las Montañas de América Tenemos varias dentro de nuestra gastronomía diversidad todo el año Además de cascadas, montañas, rapel, tirolesa, turismo de aventura Pero además nuestro turismo es muy religioso Entonces tenemos fiestas en honor a Santa María Magdalena y Julio Pero además 230 fiestas durante todo el año Siempre están de fiesta, cumplido el reto Así que invitados a Jico, vamos a continuar nuestro recorrido Y bueno, ya saben, hay que visitar Veracruz y en especial Jico Continuamos Jico Veracruz Jico Veracruz, continuamos Amigos, seguimos en el pabellón de Cuscomatepec Nos dimos una vueltecita porque olía a pan Y bueno, estamos haciendo el reto, letras al reto 10 segundos para decir por qué tenemos que ir a Cuscomatepec ¿Y qué es lo mejor de ahí? Bueno, allá se van a encontrar el mejor pan que puedan ustedes saborear Se van a encontrar un buen café Acaba de ocupar el primer lugar como el café de mejor sabor y de mejor calidad También van a encontrar muchos trabajos de talabartería Como pueden encontrar sillas de montar, cinturones Y se van a encontrar una calidez en la gente como no se imaginan Además pueden saborear todos los platillos que tenemos Tenemos desde una simple entrada hasta las aguas frescas Ahí están, el reto de los 10 segundos Bueno, ya saben, visitar Cuscomatepec Si este año no pueden, todo el año estamos libres Vamos a continuar nuestro recorrido Muchas gracias Y bien amigos, nos encontramos con un pabellón muy especial Es un pabellón de playa Estamos en el pabellón de Mazunte Aquí en el primer tianguis de Pueblos Mágicos Saluden chicas Y seguimos con el reto de los 10 segundos Ahí está ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vengan a Mazunte Ya rompió el récord Bueno, el reto es 10 segundos ¿Por qué tienen que ir a Mazunte? ¿Y qué es lo mejor de Mazunte? Bueno, tienen que venir a Mazunte A probar su gastronomía Que es marisco A conocer el Museo de las Tortugas Punta Cometa Que es la punta más sobresaliente al sur de la República Donde tenemos avistamientos de ballenas, delfines Paso Tortugas Amaneceres Atardeceres Las playas Hoteles 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 Restaurantes Fábrica de cosméticos El evento de jazz En noviembre Los esperamos Los esperamos A ver, nos vemos en dónde Nos vemos en Mazunte Continuamos Pablo Mágico Continuamos con el reto de los 10 segundos Amigos Y nos encontramos en el pabellón de Mitla, Oaxaca En el primer tianguis de pueblos mágicos Aquí en Pachuca, Hidalgo Y bueno, estamos con mi amiga Mayra Quero Mayra, te toca hacer el reto 10 segundos para decir por qué tenemos que ir a Mitla Y qué es lo mejor de Mitla Somos la zona arqueológica más bonita de Oaxaca Tenemos cuevas prehistóricas con pinturas rupestres Artesanías hechas a mano completamente Nieves Mezcal Tenemos también hoteles en los que se pueden hospedar Y tenemos también la alegría de la gente Que los van a recibir con cordialidad Ahí está el reto cumplido Nos vemos en Mitla entonces Continuamos nuestro recorrido No le cambies Y visite Mitla, Oaxaca Continuamos y continuamos nuestro recorrido Por el primer tianguis de pueblos mágicos Aquí en Pachuca, Hidalgo Y bueno, nos encontramos en un pabellón muy especial Santa Clara del Cobre Y estamos haciendo el reto Le entras 10 segundos para decir Por qué tienen que ir a visitar Santa Clara del Cobre Y qué es lo mejor Bueno, Santa Clara del Cobre Tienen que asistir Porque tenemos las mejores artesanías Gastronomía y turismo de aventura Ahí está 10 segundos cumplido el reto Ya lo saben Visiten Santa Clara Y nosotros seguimos nuestro recorrido Muchas gracias Gracias, hasta luego Y bien amigos Nos encontramos con un gran amigo Cuéntanos, ¿cómo estamos? Muy contento, ¿y tú? Pues yo estoy de maravilla Ya bien comido, bien paseado Recorriendo el tianguis de pueblos mágicos Y bueno, gracias por la invitación No, pues ya dijo bien comido Pues ya le tengo envidia No nos crean Ahorita en un ratito vamos Ahora vamos para allá Bueno, invítanos a que sigan viniendo Un gran evento Esperamos a todas y todos ustedes Aquí en Pachuca Bueno, ya lo saben Vamos a continuar nuestro recorrido Muchas gracias Continuamos nuestro recorrido Los pabellones Estamos de maravilla Nos hemos encontrado Con cosas muy interesantes Los invitamos a que si todavía están a tiempo de venir Lo hagan Y si no, el año que entra Busquen el siguiente tianguis turístico Porque el de Pachuca Está increíble Nos lo estamos pasando genial Y bueno, estamos con mis amigos De Peña de Bernal Y estamos haciendo el reto 10 segundos para decir Qué es lo mejor de Peña de Bernal Y por qué tienen que ir a Peña de Bernal Ah, visiten Peña de Bernal Tenemos, contamos con 5 buceos Para que suban a la Peña Y para que les gusten de su gastronomía Que son las gorditas Y el napal en penca Ahí está ¿Algo más? ¿Todo bien? Un segundo, un segundo más ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, también para que visiten Lo que son las fuentes de salinas Y recorridos de safari Ahí está, reto cumplido Los invitamos a Peña de Bernal Seguimos en Rancho Grupero No le cambies Y bien amigos Hemos llegado a un pabellón Muy interesante San José de Gracia Por ahí nos encargaron Que buscáramos a toda la gente De Aguascalientes Porque les voy a contar A mi productora, a mi esposa Le gustó Aguascalientes Y está maravillada Y bueno, fascinada Y tú les vas a decir A toda la gente Que no ha visitado Aguascalientes Tenemos el reto de los 10 segundos ¿Por qué tenemos que visitar San José de Gracia? ¿Qué es lo mejor de ahí? Lo mejor de San José de Gracia Para visitar es nuestro Cristo Roto El Cristo Roto está en un islote Dentro de las aguas De la Puerza Presidente Calles Puedes visitar también la cortina Boca de túnel A 5 minutos A 15 minutos, perdón Y puedes ir a Sierra Fría A los ranchos energéticos Ahí está la invitación Un segundo más 10 segunditos más ¿Qué más? Todo esto Los paseos ahí mismo Dentro de la cabecera Y los paseos en lancha No nada más es ir Y venir al Cristo Hay que pasearse en las lanchas Ahí mismo Y conocer más lugares dentro Pues ya está chavos San José de Gracia Aguascalientes los invita Continuamos nosotros Nuestro recorrido No le cambien Seguimos en Nacho Grupero Internacional Estamos con una gran amiga ¿Con quién estamos? Cuéntanos Bueno, yo soy Natalí Desplá Y la encargada de turismo En el estado de Chihuahua Aquí con mucho orgullo Y muy contenta De estar en Pachuca Hidalgo ¿Qué te parece el clima Aquí, la comida? Cuéntanos No, maravilloso Maravilloso Y aparte Pues tenemos Todos esos pueblos mágicos Ahí con su cultura Su tradición Su gastronomía Y podemos viajar Directamente aquí De todo En Pachuca Y viajar a todos los estados Oye, yo te voy a comprometer En la cámara Nos queremos ir a Chihuahua Con Rancho Grupero ¿Nos invitas? Eso, claro Pues claro que tienen que estar ahí Tenemos muchas cosas que ver Y hablando aquí De pueblos mágicos Tenemos tres Tenemos a Cril Ahí en la Sierra Tarahumara Y tenemos Abajo del cañón Tenemos a Batopilas Ahí tenemos Este Un clima Semi Semi Tropical Cuando allá arriba Está nevando Y tenemos a Casas Grandes Que está cerca de Paquimei Del desierto Entonces son nuestros Tres pueblos mágicos Y claro que cerca de Cril Tenemos el parque De aventuras Barrancas del Cobre Los invito todos Porque ahí encontrarán Aparte de muchas actividades El Zip Rider Más largo del mundo Más largo Me tengo que aventar Es que yo estoy bien aventado Ando por todos lados Fácil no es Porque bueno Son Si te subes Son más de dos kilómetros y medio Y luego son 130 140 kilómetros de velocidad Para cruzar el cañón Entonces Se va a volar mi gorra Los invito No, no No pueden subir Ni con gorras Ni con lentes Ni con lentes Ni con gorras Están invitados A ver Estamos haciendo el reto En 10 segundos ¿Por qué tenemos que ir a Chihuahua? Porque Chihuahua es Chihuahua lo es todo En Chihuahua encuentra todo Encuentra todas las diversidades Y todos los tipos de turismo Los segmentos Etcétera Y porque Chihuahua es para ti Conócelo Ahí está Pues muchas gracias Vamos a continuar nuestro recorrido Gracias por venir a Pachuca Y gracias por estar viendo Rancho Grupera A todos ustedes Continuamos Gracias Bien amigos Hemos llegado a un pabellón muy especial Es precisamente de aquí del estado de Hidalgo Y es el pabellón de Atotoninco el Grande Y bueno Le entras al reto de los 10 segundos De por qué tenemos que visitar a Atotoninco Y qué es lo mejor de Atotoninco el Grande Por supuesto que sí Con mucho gusto Contando 10 segundos Bueno Atotoninco el Grande Su nombre lo dice Es muy grande Y entre su grandeza Encontramos Turismo de toda índole Ecológico Religioso Con arte sacro Tenemos atracciones turísticas Y recreativas Como el bañero de Amahac Tenemos la reserva de la biosfera De la barraca Mextitlán Y sobre todo Tenemos gente muy buena Que nos va a hacer sentir como en casa Y lo hizo Lo hizo muchachos No mencionó las nieves Bravo No mencionó las nieves Y las nieves Y los cocoles ¿Sí o no? Sí Y los cocoles Y las nieves Bueno ahí está Es que hay mucho que hablar de Atotoninco 10 segundos Yo sé que es poco Pero era un reto Los invitamos A que visiten Atotoninco El Grande Dale cambios Continuamos Estamos en el pabellón De Iztapan de la Sal Y bueno tenemos un reto Para todos los expositores Bueno estamos al azar Para que no se sientan algunos Oye no pasaste en mi pabellón Yo no pude hablar Estamos al azar Y le tocó a este pabellón Tenemos el reto de 10 segundos Por qué visitar Iztapan de la Sal Y qué es lo mejor de ahí Hola yo soy Natalia Bueno lo mejor De Iztapan de la Sal De la Sal Son sus artesanías Hoteles Restaurantes Y hay muchísimas sorpresas Para ustedes Los carritos Los carritos Ahí está Bueno ahí están los 10 segundos Cumplido el reto Los invitamos a que visiten Iztapan de la Sal Nosotros seguimos aquí En Rancho Gruper Internacional No le cambies Y bien amigos Estamos en un lugar muy especial Estamos en el ala Del país invitado Que es Gran Bretaña Estamos aquí tomándonos las fotos Perdón me atravesé Y de este lado vamos a conocer Tengo mi mochila La espalda está llena de souvenirs Los invito a que conozcan A que visiten este lugar Que está increíble Y bueno de este lado tenemos Mezcales Tenemos para que Aprendas algo de inglés Y vamos a acercarnos De este lado Vénganse porque está interesante Hola muchachos ¿Qué venden? Cerveza inglesa Venden cerveza inglesa Bueno aquí pueden encontrar También cerveza inglesa Los dejo Nosotros vamos a seguir Nuestro recorrido Ustedes pueden irse con la cámara A otro lado Los muchachos Nos van a invitar A una cerveza ¿Sí o no? Saluden a la cámara Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Y bien amigos Hemos terminado nuestro día Y nuestro recorrido En el primer tianguis De pueblos mágicos Aquí en Pachuca Hidalgo Queremos agradecer A todas las gentes Que hicieron posible Que nosotros estuviéramos aquí Secretaría de Turismo Estatal Al gobierno del estado A la CEDAGRO Un abrazo para todos ellos Y bueno A toda la gente Que nos atendió Todos los pabellones Y todos los pueblos mágicos Que estuvimos haciéndoles El reto de los 10 segundos Bueno No fue escogido Fue al azar Para que no se me sientan Los que no salieron Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Como cada semana Un besito a mi productora Cari Everardo Pequeño Un saludo para mi camarógrafo Oscar Aspeitia Y dice que Actopan Es el mejor lugar Para tomar el pulque Ya lo sabremos Ahora que visitemos Su lugar Su pueblo Bueno Mi nombre es Everardo Nos vemos la siguiente semana Hasta la próxima Chao Chao Rancho Grupero